www.capital.com Con Cris Molto Bienvenidos a nuestra dosis semanal de Capital Emocional, esta semana con mensaje y yo creo que por las caras que han puesto ya mis compis que han entrado en el programa, con mandato motivador incluido, pero es que nos toca, claro que sí, hay que hacer todo lo posible por encender nuestra pasión y por ponerla a nuestro servicio. ¿Y qué queréis que os diga? Esto ha sido evidentemente de la mano de nuestro libro de cabecera, las 365 reflexiones de lo realmente importante en nuestra vida y bueno, desde ya os digo que nuestra conversación de hoy, a cargo de nuestra editorial de referencia, Colima Books y sus autores, está con nosotros uno de ellos, que además en cuanto escuchéis su voz vais a saber quién es, Julio Marco Barroso, con su recién estrenado, ayer fue su presentación y también tuve la oportunidad y el gusto de acompañarlo y de estar con él, viaja conmigo a Itaca y para que os hagáis una idea de cuál es el perfil, os diré que Julio es Business Coach de la Comisión Europea, que trabaja a nivel internacional con los CEO de las empresas europeas más innovadoras, siendo uno de los top business coaches principales de Europa, ha sido secretario general de ICF España de 2012 a 2016, coach PCC por ICF, coach del GEDETI y mentor de Madrid Más D, ha sido director general de varias empresas internacionales e inversión en capital riesgo, profesor, escritor, conferenciante habitual, formador y tertuliano de radio, porque claro que sí, nos acompaña todos los viernes en el after work de Eduardo Castillo, gracias a ICF España. Bienvenido a Capital Emocional además, Julio. Buenos días, escribir, un placer volver a estar contigo esta semana, dos veces. Eso es, eso es, y por partida doble. Pues yo creo que para empezar, Julio, creo que para meternos de lleno en lo que significa tu libro, viaja conmigo a Itaca, pues cuéntanos, ¿qué es viajar contigo a Itaca? Pues viajar conmigo a Itaca o a Itaca es un placer. Es... Itaca, Itaca, es verdad. Es descubrir todo aquello que yo pienso que no nos enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los másteres, y que es totalmente necesario para ser feliz en la vida y para tener éxito profesional. Entonces, el libro va de un viaje, ese viaje que hacemos todos en nuestra vida, y en el que lo que buscamos es alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, cuyo sentido, como era el viaje que hizo Ulises, es al final, cuando llegas ya mayor a las playas de Itaca, pues compartir toda la subiduría, todos tus aprendizajes que te has llevado de todas tus batallas de la vida, compartirlas con tus seres queridos y, sobre todo, dejar un legado en la sociedad que es a lo que venimos a este mundo. Dime una cosa, porque, bueno, tenemos que decirles, aunque no vamos a desvelarlo todo, pero tenemos que decirle algo a los oyentes. Entonces, a través de las seis etapas que tiene el libro, a ver si más o menos me las sé bien, apúntame si me falta alguna, transformación, acción, coaching, el máximo rendimiento de nuestro cerebro y el desarrollo de inteligencia emocional, coaching, hemos dicho también, comunicación, liderazgo y equipos de alto rendimiento, motivación y la necesidad de reinventarse. A ver, ¿cuál crees, por un lado, que es la etapa más importante y cuál dirías que es la más difícil de alcanzar para cualquier persona? Bien, la etapa más importante para mí, y esto además lo digo desde la experiencia que tú has vivido conmigo durante tres años que vamos a hacer pronto de radio, por lo que cuentan todos nuestros invitados, es autodescubrirse, descubrirse uno mismo. La gente cree que se conoce bien a sí misma y tras un proceso de coaching se da cuenta que no sabe que no sabe, que hay un montón de cosas que creía y que está totalmente equivocado. Entonces, eso es muy peligroso, porque lo malo no es no saber, es creer que sabes cuando realmente no es así. Entonces, ese proceso de descubrimiento es la base del desarrollo personal. Si no te conoces, no sabes en qué tienes que mejorar. De lo que no tienes conciencia, no se puede cambiar. Entonces, ese proceso que lo tienes que hacer tú, al final el coaching te sirve para acompañarte a descubrirte a ti mismo, pero todo es un proceso que tienes que hacer tú. Es la base para luego trabajar en un montón de competencias, porque al final a lo que te lleva ese proceso es a maximizar, a sacar el máximo de todas esas habilidades y talentos ocultos que tú no tienes ni idea que tienes y que os garantizo que por mi experiencia de muchos años haciendo coaching, la mayoría de la gente tiene muchísimas más, muchos más talentos de los que se cree y en general se infravalora muchísimo. Pero claro, todo eso viene de un problema de cómo es nuestro cerebro, cómo actúa, que estamos programados para la supervivencia, no para ser feliz, que es reactivo, y eso hace que sea complicadísimo manejar ese cerebro. Y para eso está también el viaje a Itaca, para descubrir cómo podemos manejarlo. Hay dos cosas que aparecen constantemente en el libro, que es el desaprendizaje y la acción. Además, son dos cosas que nosotros semana tras semana aludimos y hacemos mención a ello. Pero ¿por qué dirías que son tan importantes o tan imprescindibles para realizar ese viaje a Itaca? Pues porque nos pasamos la vida imaginando cosas, nos pasamos la vida deseando. Me gustaría, yo haría, pero no vale con desear, no vale con imaginar. Lo más importante en la vida es hacer. El éxito siempre está en la acción. Cuando hago cosas, pasan cosas. Pero la gente se queda en un run run, en un bucle, y siempre está, ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? Y el cuándo va pasando y al final no haces nada. Entonces, muchas personas también dicen, bueno, ya lo haré cuando esté motivada. Así no lo vas a hacer en la vida. O sea, la motivación es hija de la acción. Primero haz, empieza a hacer, y ya acabarás motivado, y también os lo digo por experiencia, porque es imposible esperar sentado en el sofá de tu casa que te entre la motivación o cualquier cosa. Entonces, para mí el secreto está en la acción. Alucinarías, y lo estoy viendo últimamente en muchas de las sesiones que estoy haciendo, que digo, solamente por esto, o sea, la gente tendría que matar por hacer cochinero. Es decir, gente que te viene, que se aburre, que no le encuentra sentido a su vida, que va de la casa al trabajo, que sobrevive, ¿no? Y le empiezas a preguntar cuáles son las cosas que más te gustan en la vida, y te hace una serie de diez cosas que te encantaría. Un listado, ¿no? Te hace un listado. Y le preguntas, bueno, y de todas estas cosas, cuéntame cuántas has hecho en el último mes, en los últimos tres meses, en el último año. Y el 90% no lo han hecho en todo este tiempo. Es decir, si lo que más te gusta en la vida no lo haces nunca, porque estás muy ocupado, porque no tengo tiempo, porque no puedo, porque no me lo puedo permitir, porque me siento culpable, ¿qué vida llevas? Estás sobreviviendo. En el momento que alguien empieza, empiezas a trabajar con él, y empiezas a ponerle fecha para tu esas cosas, bueno, entonces, ¿qué te gustaría hacer? Empieza por estas tres. Vamos a poner fecha. ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y qué vas a hacer? Y te comprometes cuando adquieres ese compromiso. Y ves que un mes después ha empezado a hacer un montón de cosas que no había hecho nunca. ¿Y cómo le cambia la cara? ¿Y cómo le cambia la vida? Eso sí que es transformador. En el libro hay una frase que dices, que además es muy bonita, ¿no? Dices, son muchas las trampas que sufren los héroes en su camino a Ítaca. ¿Cuáles son las nuestras, Julio? Pues nuestras trampas... Uy, te suspiro, te suspiro, ¿eh? Nuestras trampas son que estamos llenos de creencias, somos como capas de cebolla, estamos llenos de creencias limitantes, que la mayoría de ellas nos vienen de la niñez, y que no somos conscientes de que las tenemos. Las tenemos grabadas a fuego, pero en el subconsciente. Es decir, nos tienen ellas a nosotros, que nos hacen actuar de una forma que a lo mejor en un momento de tu vida te sirvió, pero que ahora te están bloqueando totalmente. Entonces, el pensar, no soy lo suficientemente bueno, soy demasiado mayor, no me lo puedo permitir. Todas esas trampas hacen que no puedas sacar y dar todo lo que tú llevas dentro. Lo que pasa es que lo importante de la gente no es lo que es ahora mismo, es lo que puede llegar a ser. Y en coaching así miramos a las personas, con el potencial que tiene. Y la buena noticia es que a cualquier edad te puedes reprogramar y puedes conseguir lo que quieras. Pues venga, Julio, una última palabra, ¿no? Por Dios, una última pregunta que se nos pasa el tiempo volando en este programa, Julio. A ver, una de las cosas que sí, que para todas aquellas personas que, por favor, tenéis que comprar su libro para comprobar todo lo que está diciendo, tenéis que hacer, es el hecho de que compartes mucho el cómo llevar a la acción, el cómo llevar a la práctica todas estas cosas. Entonces, venga, como cada semana, gracias a nuestros invitados, juntos lo que hacemos es elevar la dosis de nuestro capital emocional, pues comparte algunas claves para ser feliz o alguna técnica de automotivación con la que digamos, venga, hoy salimos con las pilas puestas. Bien, os voy a dar un ejercicio, os voy a dar un ejercicio que suele ser el que más impacto tiene cuando hago cursos en las empresas de motivación. Y es, en vuestra empresa, cada una de las personas, imaginaros un comité de dirección, diez personas, siete personas, una persona tiene que salir y el resto tiene que escribir mínimo cinco cosas auténticas, positivas sobre esa persona. Decirle cosas que no le ha dicho nunca y que la siente de verdad. Hay que dar las gracias siempre por todo aquello cuando recibe feedback positivo. Os garantizo que esa persona que se puede llevar en ese momento cincuenta, cien cosas positivas que nunca le han dicho porque nunca decimos a las personas, nunca les reconocemos lo buenos que son, siempre decimos lo malo, sale totalmente motivada, le cambia su forma de ver la compañía y además los que dan ese feedback salen igual de motivados que él. Bueno, pues con estas recomendaciones para poner en práctica desde ya, no te despedimos porque queremos que nos acompañes en el día de hoy, y vamos a ver qué nos trae nuestra siguiente sección. Gracias, Cris.